¡Hey! ¿Qué pedo machos? ¿Cómo están? Por aquí están muy bienvenidos a BoredBnet Este es un juego de terror donde tú estás en un búnker Y tu nombre se llama Jacob Y tienes que salir antes que te coma el gaga Oh, qué chingado sea Así que vamos a darle duro con esta madre Ok, vamos a... Y no sé si leí bien o no sé Dice que el juego es hecho por un niño De trece años, güey Ya, ya, ya le creció un pelo Ah, cabrón, ¿es neta? Un juego morrillo de trece años Ok Vamos a apagar la lámpara, no, pinche vato No, bueno Sin un búnker Bueno, ni puta Ale, ¿qué es eso? Hola Lo chaparro, qué chingado Mmm ¿Qué es esto? Si hay algo aquí Ah, no, es el casillero, ok Ah No veo nada Bueno, ven y puta Ok, ya Ale 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 ¿Qué es ahí? Gira Agh Estúpido, no, no Ay, ¿pero qué es esto? Ven, 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 ven Vamos a venir a chingar Vamos a sacar una llave, está cerrado Vamos a sacar una llave Una llave, vamos de espalda No, ok, para acá, ahí está Que no se viera, wey Ok ¿Y qué hay? Pensé que era una escalera No miro ni, no, mames Si, muévanse No hay nada para allá, no Puros casillados, si quieres No hay nada No hay nada No hay nada No sé, me tengo que regresar o algo A ver Para atrás, atrás, atrás Para detrás Ok Si Si, porque no fui a este lugar que está por acá Aquí Aquí Vamos para abajo Vale No esconden nada aquí, eh Estoy muy callado Muy callado Ya le voy a parar a ese hijo de la chinga No hay nada que vaya a ver estos clases ¿Por qué? No se vea ni Pita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te escondas? ¿Aca no? ¿Aun? No miran nada Solamente es para esconderte, ¿no? ¡Holi! ¡Qué pedo, eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok Ok No tiene pita para dónde ir Ah, que encontré una pinche linterna, neta No, 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 no la había visto Está bien pinche, bueno, ok, pues ok Cabrón, ¿cómo es que iba para allá arriba? ¡Hola! ¡Ah! 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 Hijo de su pinche madre Como que esa me esperaban Buscando como un imbécil ahí ¡Pues no! No! ¡A verdad! ¿You should follow the trail? What, what, ¿qué trail? ¡Déjame pasar! que para acá ay la sangre la sangre si a huevo vamos a seguir la sangre que pedo eh no cabrón no 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 uff 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 eso no es puto no quede muy acá ahhh no nada es que la calor uff 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 no la veo no la había visto agarralo ahi esta tengo que regresar a la puerta que esta ya pero esta este pinche estupido ah por donde era? ah por donde era yo me equivoque oh no ahi viene 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 corre 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 ahi esta ok que estoy buscando esta madre ok 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 ahi esta ábrate ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta bueno gente eso ha sido burin beneth y es creado por un morrillo de 13 años eh cuando estaba leyendo bueno pues quien soy yo para juzgar no? esta muy bueno el monstruo si te culea acá no? pinche cabeza la de arriba y bueno gente hasta aquí el gameplay de ya te hay de burin beneth ya saben si les gusta pues compadela en el pariente sentido de cual chingados voy a hacer lo que ya saben que se me ahi 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 ¡Gracias!